Ah, ¿qué te pasa? Es que, ¿qué crees? Tengo mucho frío y no sé qué pasa. ¿Sabes algo? Es importante que conozcas que nosotros respiramos por la naricita y que pasa por todo nuestro cuerpo por dentro, el aire que respiramos y llega a esta parte de adentro que se llama pulmones. ¿Quieres conocer? Y que es muy importante cuidar nuestra salud. Debemos cubrirnos, así como tú, tu cabecita con un gorro, pero también es importante cubrirnos el cuerpo, la nariz con un cubrebocas y aparte puedes usar una bufanda. Pero mira, te voy a enseñar. Este es el aparato respiratorio. A nosotros nos llega el aire por la naricita. Nosotros respiramos. Cuando, ¿se acuerdan? La maestra Eli nos dice, hay que aspirar el aire y soplamos la vela. Entonces, el aire entra por la nariz, baja por estos conductos y llega a estas dos partes de adentro que tenemos que se llaman pulmones. Los pulmones se llenan de aire, pero cuando llega algún bichito o algo mal que estamos respirando, nos enfermamos. Entonces, es importante que nosotros cuidemos nuestra respiración. ¿Has escuchado que por ahí anda un virus? Entonces, es importante que recordemos que es cuidar el aparato respiratorio. La naricita, hay que cuidarla y no podemos estornudar sin cubrirnos la nariz, porque también cuando hacemos es porque estamos esparciendo bichos. Muy bien. Ay, sí, ya entendí. Por eso estaba yo estornudando. Ahora, fíjate bien. Nuestro amigo Miguelito siempre se cubre. Se pone su bufanda, un gorrito, hasta su suéter y su chamarra para estar bien protegido. Así como también usar un cubrebocas. Muy bien, ya entendimos que tenemos que cuidar nuestro aparato respiratorio. Sí, muy bien. Ya entendí. Vámonos. Gracias. Ya sé que no tengo que estar respirando sin cubrirme, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Cuídense, chicos. Recuerden que es importante cuidar nuestro aparato respiratorio.